Y seguimos aquí en Yo Te Vice Movidito Te estás cayendo de la pantalla No, no, no te olvides No importa, pero hay un paquete para acá Ojo que con este tele No, bueno, pero mirá los márgenes Mirate allá vos Este tele es distinto ¿Qué, está corrido? Sí, no, es más chico Te lo juro, te lo juro, pana y no es chacotera Sam, estoy bien, ¿no? Sí, estás lindo, estás fachero Y vamos a presentar a él ¿Qué estás fachero? Leo Bocio Mamma mía Él es uno de los protagonistas No sé cómo lo resisto Es muy lindo Es muy lindo Leo, qué placer tenerte acá, protagonista Sos uno de los papás Uno de los papás De la criatura Papá de la ficción Leo, qué bueno, ¿cómo te llegó esto de Mamma mía? Y llegó de la mano de Flor Peña Sí Que es una gran amiga Y aparte es una de las artistas que más admiro y respeto de nuestro país El año pasado A mitad de año ¿Ya se conocían de dónde ustedes? Y con Flor nos conocemos hace casi 30 años Claro Toda la vida Toda la vida Ahí nos encontramos por amigos en común Y después, bueno, somos amigos Y nos hemos cruzado en el laburo muchas veces, por suerte Y nos encanta trabajar juntos porque trabajar con Flor es una fiesta Mira, yo voy a ser honesto Esto no se hace Pero yo no vi la obra todavía Muy bien Lo tengo pendiente Deje oír Pero, ¿por qué? Porque me llegó el boca a boca de lo que es la obra La verdad es que yo estoy impactado por lo que se ha generado Marcela Foubert fue uno de los que me dijo no Yo te dije Vos no podés no ir a ver la obra Yo fui a ver y dice Que no se termine la temporada y no vas a ver Mamma mía Sí, 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 sí Hay gente que le cuesta el musical, pero esto es un musical distinto Sí, porque es teatro musical Exacto Lo que tiene interesante Sí, hay gente que le cuesta el musical Sí Hay un poco de prejuicio con el tema Pero yo a veces, a mí me gusta mucho el musical Y lo hablo mucho Que la vida está llena de música La vida es Y más de agua Y si la vida te la pasás Vas a la cancha Y más de agua Estás bañando, cantás Estás todo el día cantando en la vida Qué real Claro, claro, claro Digo, es la vida mucho más musical de lo que la gente cree Tal cual Es que la vida es música, digamos Totalmente La vida es un musical Totalmente La mía principalmente Yo me levanto con música Me acuesto con música Duermo con música Todo el tiempo con música Si habré hecho videos Manejando el auto con la mano Olvidate Olvidate, olvidate Bueno, y te llega la propuesta a través de Flor Peña Llega, Flor me comenta que la habían llamado Miguel Pardo y Ricky Pascus Para hacer la obra Y entonces nada, a ver la posibilidad Si estaba la posibilidad de hacer un casting Y poder Sumarte Sumarme al elenco Así que bueno, ahí tengo unas entrevistas y casting con Ricky Pascus Que amorosamente también nos conocíamos hace muchos años Nunca habíamos podido trabajar juntos Claro Así que fue nada La comedia musical a vos te gusta Sí, me encanta Sí, me encanta Yo trabajo desde los 10 años, actúo Empecé en Rosario, soy rosarino Casting habrás tenido una banda Casting y nos ¿Y este? Las generaciones nuevas, viste que no aceptan los nos Uno tiene más nos que sis Es que es real Es muy lindo lo que sis Lo hablo mucho con los jóvenes Que a veces se frustran Yo ponele, hacía Tengo la bendición de vivir de lo que amo Y trabajo de mi profesión Pero hacía 9 años que no hacía Un teatro musical, comercial, grande Tuve la suerte de tener como Muchos proyectos uno tras el otro Hace 9 años Y de golpe no hice más musicales Digo, seguí trabajando Era todo teatro Teatro, cine, cosas Y volví a viste Y la gente se frustra Y digo, esa es la cantidad de Obvio, me hubiese encantado ser todos los que se hicieron Claro Pero no los hice Bueno, ahora me tocó mamma mía Que estoy feliz porque es Uno de los músicos Que además ya cerraron gira Ya sale Sí, sí Volvemos para Semana Santa Volve en Semana Santa A Carlos Paz, al Luxo Abril en Rosario Abril en Rosario Y mayo Estrenamos en Buenos Aires Muy bien Y después parece que hay Mar del Plata Bueno, es un éxito Mar del Plata O sea, que te aseguras laburo Y estamos, sí En una época que está Sí, y que también yo veía que muchos artistas dicen Como no hay ficción en televisión El teatro es como una buena salida laboral también Sí, sí, vuelve a ser De hecho, a los que amamos la actuación Digo, nuestra cueva, nuestra tribu está en el teatro El teatro es el templo, ¿no? Es el lugar El cine, la televisión es hermoso hacer Tiene otra dinámica Hay otra impronta Sí Que es un poco más áspera Si se quiere Sí, sí, sí El cine es el más complicado de todos Sí, porque tienen otros tiempos La técnica está mucho más adelante que el artístico Claro Y vos tenés que coordinar con la técnica Claro Y con tu compañero Hay otra presencia Hay otra cosa En el teatro es nada Está sucediendo ahí Más allá digo que hay el periodo de ensayo, de montaje Pero poco me pasa Además el teatro te permite vivir la historia Me da la sensación Sí, total El cine no En tiempo real Claro El cine vas a hacer un pedazo de acá De la historia Otro pedazo de la historia Por otro lado Hacer la parte del final del principio Sí Que digo Es un oficio Es otro trabajo Porque es que Hacerte una línea interna De cómo viene, claro Para no saltarla en continuidad En cambio acá Bueno y acá te tocó ser uno de los papás Y soy Harry Bright Uno de los tres padres de Sophie Que es la protagonista Junto a Donna Sheridan Que son interpretadas por Flor Peña y Malia Ratner Que están hermosas las dos Son dos actrices Tan vivas Tan tales Es un placer actuar Y Mamma Mia tiene esto Lo que decíamos en el teatro musical Mamma Mia es una historia Que es una historia muy transversal para todos Porque es la historia de una madre con una hija Una madre soltera Soltera Entonces muy contemporáneo Y esa hija buscándole su identidad Con estos tres posibles padres que aparecen Claro, claro Y la amistad de unas amigas de toda la vida De Donna que es la protagonista Entonces es muy representativo Y se ve muy reflejado el público Con lo que pasa Pega muy a tierra Pega muy profundo Y nos pasa eso La gente Nosotros estamos conmovidos con la emoción del público Claro Y lo lindo de eso Que está bueno Es todo en base a la música de ABBA Que son clásicos de clásicos Que por más que vos No hayas vivido por nosotros Muchos, no sé Cuando Waterloo ganó el Eurovisión Yo ni había nacido Se cumple, viste los 50 años Claro, yo no había nacido Y digo Y para mí La música de ABBA También estuvo en mi vida Claro No sé Chiquitita Yo también le decía a Lula Que la parte de Take a Change on Me Que lo hace muy linda La versión es muy buena Digo Los clásicos, clásicos No sé Bulebu Sí, Bulebu Super Trooper Super Trooper Mamma Mia desde ya Gimmy, Gimmy, Gimmy The Winner Que es la canción The Winner Así, el momento cumbre de la obra Gracias por la música Gracias por la música Que es una que canto yo Que cantás vos Cuando empezamos a ensayar Nos pasaba que Empezaban los temas Y era Hit Es buenísimo Y te pasa que las conoces esto La gente de 80 Y los chicos de adolescentes Porque viste que ahora se cumplieron Los 20 años De los Abateens De los 18 Y también que fue un furor En el 2000 Los 18 Volvió a recuperarse Mira, yo me acuerdo De Abba ¿Sabes qué? La primera vez Que me pegaba Abba Con Erasure Que hacen un EP Con canciones de Abba Sí, me acuerdo Yo ahí Fue un furor Era adolescente Entonces Erasure Hacía Abba Y después encima Vieron los 18 Más todavía Yo soy Tengo 35 Y soy de los 18 De consumir eso Yo veo que se conjugan Muchas cosas Un libro Y una obra Internacional Recontraprobada Sumada a un nivel De artistas De la hostia Y modestia aparte Quiero destacar Que esta versión Tiene un trabajo Que Voy a pecar de soberbio El trabajo Que se hizo De dirección Con Ricky Pascus Con Vero Pécolo En la cor Con Mati Barra En la música Tiene Tiene mucha Organicidad Está muy viva La obra Y se trabajó mucho En la actuación Que no suele Trabajarse Porque como Es tan fuerte Lo musical Claro Pero acá Si hizo mucho Incapié En que estemos Muy vivos Los personajes Es que me parece Que es entender También el mercado De Carlos Paz Esto de que hablábamos Que por ahí El musical Y el musical Tan duro A veces No pega Tan bien En un público Que busca El entretenimiento De otra manera De reírse Pero bien Bien por Pardo Y por Pascus Que se están jugando Hacer dos años Seguidos musical Y va a venir Un tercer año musical Porque el otro día Dijo en una nota Que le hicimos acá Que viene Pretty Woman Ah ya está dicho Él siempre te dice Pero después Ves que ver Pero él dijo Sí Es una Dijo que Pretty Woman Era su próximo objetivo Pero además acá Estás mezclando Escenografía virtual Con escenografía corpórea Todo claro Porque el mar se ve de fondo Sí La impronta del teatro Luxor La verdad es que Cierra por todos lados Sí El teatro es el marco ideal Porque el Luxor Es bestial El público Tiene ese panorama Inmenso Impresionante Y para ustedes Los actores ¿Qué es el Luxor? Porque digo Salir escena Y ver una sala Tan grande Debe ser una cosa fuerte Porque aparte La proporción es rara Porque de golpe Es tan grande Porque está muy bien diseñado Entonces no te das cuenta Como es tan auditorio Tan impartial Y de golpe Estás ahí y decís Ah hay mil personas Paradas en frente Y a veces la luz No te deja ver No ves Pero la sentís Es muy presente Sí la sentís Yo que estuve ahí Conduciendo los carlos Que había sectores Que no veía Pero impresionante Las primeras filas Como ven la cara de la gente Viste los tenés ahí Sí La cara de la gente Pero que sabés Que va para atrás Y va Y va Y para los costados Bueno también estuviste Sí 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 Pero es un auditorio Sí sí Es maravilloso Es maravilloso Una obra que quiero que La gente El oro está muy bien dado El primer Yo la primera vez que lo vi Salí de ahí Y dije Ay qué cerca Que está esta gente del oro Porque es una obra maravillosa Flor Peña Zarpada Flor Peña Flor es un trabajo Flor Hay gente que no la ha visto El musical No la ha visto Que hacen en Buenos Aires Que le dice Ah cantás Flor en realidad Empezó cantando Claro Empezó festivindo A los siete años Y ha hecho un montón De teatros musicales Pero en Buenos Aires Y bueno es una actriz inmensa Pero está brillante Le queda El personaje le queda Cansado Todos están brillantes Porque es una cosa Es un engranaje De que todos están tan bien Todos están tan bien Sí un elenco hermoso Quiero nombrar A Lula A Ros A Ale Perluski A Male Ratner Que ya dije A El Purre Que está divino A Ale Packer Hermoso A Paulito Silva Y bueno después Es un elenco Somos 21 en escena Más músicos en vivo Más músicos en vivo Es un lujo Es un lujo Vayan a verla Vayan a verla Porque está bueno Más allá de si te gusta O no te gusta el musical Es la música de Abba Chicos Y tiene mucho humor También Y tiene mucho humor Que la obra la tiene Pero en nuestra versión Hay un Un toque más Un plus Un plus Y teniendo A Flor también Que es una gran humorista Imaginate que tenés todo Para hacer arriba Mirá que lindo Esa parte Es muy buena Una escena ahí con Flor Que es deliciosa Claro Porque el personaje de Leo Es rico Es rico Es millo Es millo Es millo Es millo Esa parte Esa parte es muy cómica Es muy cómica Con el personaje ¿Cómo te llevas? Muy bien Es un personaje Viste Esto que hablaban Anteriormente De lo holístico Menos la plata ¿Qué tenés del personaje? Pero hay algo de personaje No hay algo de Uno siempre trata de Anclar En el proceso de creación Como actor A ver Qué de uno Puede aportar Obvio Pero después construir Y crear Pero hay algo de Hay cierta ingenuidad En el personaje Que sí me identifica Y que me divierte Y después hay algo De una búsqueda También de un poco Su identidad Porque no voy a spoilear Pero aporta algo Un plus En la historia Que me parece Lo hable lindo Yo en lo personal Tuve un proceso Distinto al personaje Hablábamos de lo holístico También recién Pero tiene algo Hay algo que Harry Bright Va un poco a sanar Claro También En ese viaje A esa isla griega A ese casamiento De esa hija De una amiga De hace muchos años Hay algo que Él va a sanar Y hay algo Con la música También Es hermoso Es un bohemio Es un millonario Pero fue un adolescente bohemio Y hay algo De volver a recuperar Ese vínculo Y con vos ahí Te sentís Que tenés algunas cosas Y otras las construiste Sí, sí Y hay algo de esto Hay algo de la sanación Que tiene el personaje Que claramente Yo también vine un poco Me venía a Carlos Paz Claro, también Viene un poco Después de una situación Qué copado Me quedé sin tiempo Leo Porque hoy el día Ha sido las corridas Pero ha sido un placer Tenerte acá Igualmente Quiero que la gente Vaya a verte en Mamma Mía Porque brillás La gente El jurado te eligió Para nominarte Como mejor actor de reparto Y eso está bien bueno Muy lindo Estar nominado Tiago Rey Tiago Rey Sí, sí, sí Pero bueno Quiero que vayas a verte la gente Y disfrutes Y disfrutes de una gran obra Y este fin de tenemos Hasta eso Contanos Hoy, tenemos mañana 2 El domingo 2 Fin de largo, ¿no? Sí, fin de largo de carnaval El lunes No me acuerdo bien Si tenemos o no Todavía estamos así Claro Día a día Pero bueno Hasta el 2 de marzo Estamos acá Hasta el 2 de marzo Excelente Como mamá mía Vamos hoy Te voy a acompañar para ir a verlo Bueno La vas a ver por Públicamente Yo quiero verlo nuevo Perfecto, gracias Quiero verlo nuevo Gracias Leo Un placer Un abrazo grande Nosotros llegamos al final Llega Beto Pereira Con CPTV Noticias Gracias por todo Gracias Fede Gracias Marce Nos vemos el viernes Buen fin de No, el viernes que viene El martes Buen fin de Chao Chao No, 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 no